Agradecer a los muchachos que dejaron todo en el campo y el mérito siempre va a ser de ellos haciendo trabajos en la semana sacrificando también los chicos en tema de trabajo ya que ellos mismos mantienen este equipo que es una familia de verdad que bien complicado algunos muchachos ya tienen familia ya empezaron a trabajar son profesionales, la mayoría somos estudiantes el equipo sale de la Universidad de las Peruanas estudiantes, ingeniería ambiental, industria industrial ya todos terminaron su carrera y ahora les toca trabajar ahora se me complica el tema de tener que trabajar virtualmente tener que esperarlos a una pero ahí estamos creo que esa es la labor de los docentes, de los profesores, de los técnicos y hacer bien una planificación y este año pues queremos hacer buena campaña como siempre lo hemos hecho y campeonar pues que es el objetivo así es, sí, 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 yo vi que el otro tiene bastante jóvenes corren bastante y obviamente nosotros, nuestros equipos también hay muchos muchachos que están todavía subidos de peso tengo que trabajar ese tema y poniéndonos a punto fecha a fecha vamos a ponernos para perder el campeonato sí, como le digo que el equipo se ha notado todavía un poquito el trabajo de años la idea de juego que siempre hemos tenido se nota, ¿no? es por eso que el día de hoy hemos podido sacar el resultado pero sé que nos falta somos realistas también que nos falta mucho por trabajar entonces simplemente es el entrenamiento de todos los días para sacar los resultados Sí, este año Dios mediante queremos llegar queremos superar la valla trazada en otros años pues, ¿no? este año nuestro objetivo es primero campeonar acá en la liga y segundo pues ¿por qué no representar a Arequipa? ¿no? obviamente haciendo un trabajo planificado desde la parte directiva todo, todo conforme es un trabajo en conjunto entonces eso es lo que estamos tratando de hacer este año Sí, eso es la parte más complicada que tenemos nosotros ya que cada uno como le digo cada uno afronta su arbitraje cada uno afronta su camiseta y bueno este si hay alguna empresa pues no aprovechando tu medio para poder este si quiere apoyar en el deporte que este es un equipo que siempre está peleando cosas importantes, ¿no? entonces con un con respaldo económico y las cosas que se ganarían así es, ¿no? ese es el llamado, ¿no? de todas las empresas que hay Bustamante y Rivero y bueno, en general, ¿no? para que apoyen y apuesten por este equipo que de verdad que este año va a dar que pelear